Hola, mi nombre es Constantino Sassimacopoulos, soy gerente de precios de transferencia de KPMG en Perú y el tema que les voy a presentar hoy es tributación de la economía digital. En los últimos años, como resultado del gran impacto de las empresas de tecnología en la vida de las personas y en el desarrollo de la economía mundial, ha surgido la siguiente pregunta. ¿A qué país se debe asignar la potestad tributaria sobre los ingresos derivados de los distintos modelos de negocios teniendo en cuenta los principios de neutralidad, certeza y capacidad de exigir el pago? Lo saludable sería esperar una salida internacional coordinada antes que continúen la aprobación de medidas unilaterales para agravar los beneficios empresariales de las empresas de tecnología, especialmente cuando no hay presencia física del proveedor en el lugar de consumo. Algunas actividades que generan este tipo de beneficios empresariales son el almacenamiento de información en servidores localizados fuera del país, plataformas digitales que son manejadas en un tercer país como las redes sociales o la prestación de servicios de Big Data, publicidad, streaming de varios contenidos como películas. Desde una perspectiva internacional, cómo agravar la economía digital es una de las preguntas difíciles, teniendo en cuenta la meta de eliminar operaciones que erosionan la base imponible y de traslado de beneficios, como ha sido el plan de la OCDE, el plan BEPS. Un aspecto importante de este debate se relaciona con la forma en que los ingresos derivados sobre las transacciones transfoterizas deben asignarse entre los países. Los cambios causados o facilitados por la digitalización incluyen la realización de transacciones a gran escala sin presencia física, la gran devidencia de los activos intangibles y los datos producidos por los usuarios. Actualmente, la OCDE se encuentra publicando propuestas de medidas y recibiendo comentarios bajo la premisa de emitir sus conclusiones en enero de 2020. Las medidas propuestas se basan en dos pilares. El pilar 1 se refiere a la resignación de ganancias y nuevas reglas de criterio de conexión o nexo. En particular, este pilar explorará posibles soluciones para determinar dónde se debe pagar el impuesto y sobre qué base, esto es, qué porción de las ganancias se puede o se debe grabar en los países donde se encuentran los clientes o usuarios. El pilar 2 se refiere a un mecanismo global contra la erosión de la base imponible. Específicamente, este pilar explorará el diseño de un sistema tributario que garantice que las empresas multinacionales que participan o no en la economía digital paguen un nivel mínimo de impuestos. Este pilar tiene como objetivo abordar los problemas restantes identificados por la iniciativa BEPS al proporcionar a los países nuevas herramientas para proteger su base imponible. Con respecto a este primer pilar, la propuesta de la OCDE no solo busca cubrir modelos de negocios altamente digitales, sino que se amplía, centrándose en general en las empresas orientadas al consumidor. También se considerarían posibles exclusiones, como es el caso de las actividades de las industrias extractivas o los servicios financieros. Además, podrían considerarse limitaciones de tamaño. Por ejemplo, un umbral de ingresos de 750 millones de euros. ¿Cuáles son las nuevas reglas propuestas? Por un lado, una nueva regla de nexo. La propuesta de la OCDE se basa en el nexo en función al volumen de ventas. Este nuevo nexo podría tener umbrales de ventas específicos por cada país, teniendo en cuenta el tamaño de las economías, a fin de que las más pequeñas pueden beneficiarse. Asimismo, una nueva regla de asignación de beneficios. La propuesta de la OCDE se extendería más allá del principio de libre concurrencia o arm's length y de las limitaciones de presencia física, a fin de que un determinado país pueda ejercer su potestad tributaria. De este modo, de aprobarse estas nuevas reglas, será necesario realizar modificaciones a las normas existentes, tanto a nivel internacional como interno, a fin de garantizar que los beneficios se puedan asignar adecuadamente entre las jurisdicciones que no se generen doble o múltiple imposición como resultado de la interacción de las nuevas reglas con las reglas preexistentes. Con respecto al segundo pilar, las medidas propuestas abarcan de temas como el uso de estados financieros como punto de partida para determinar la base imponible, la medida en que una empresa multinacional puede combinar ingresos e impuestos de diferentes fuentes para determinar la tasa impositiva efectiva sobre dichos ingresos, y la experiencia de las partes interesadas con puntos de vista y umbrales que pueden considerarse como parte de la propuesta global. Finalmente, KPMG ha desarrollado un modelo integral que está diseñado para hacer una evaluación del impacto de las propuestas de la OCDE sobre la economía digital, centrándose en las implicancias de los mecanismos mencionados en los pilares 1 y 2 descritos en los documentos de la OCDE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!